Hola, hola, hola a toda la raza bonita de Guanajuato, yo soy el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal en una canción elegante como la de mi princesa, y esto dice así, y esto dice así, y esto se titula mi princesa, y esto dice así, de la banda ex bombardera del compa Hazza, un saludazo para él, hasta su humilde hogar, allá en la pípila de la boncada Guanajuato, y esto dice así, y esto dice así, Mi princesa, me has llevado a la historia, has cambiado mi vida, cuando te conocí, Con tu sonrisa, se me acaban las penas, y en esta noche buena, te quiero decir, por ti, soy feliz en el mundo, Mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti, amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor, Al escucharte, todo tiene sentido, todo es más bonito, cuando me hablas amor, Amor, por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti, amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, Todo es más bonito, todo es más bonito, todo es más lindo, cuando me hablas amor, 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 cada segundo que pienso en ti, amor, eres tú la rosa malina, me cautiva la sonrisa que alegra mi corazón, Eres tú la princesa, eres tú la princesa linda, de mi existir, cada segundo pienso día y noche, eres tú la gran linda, Cada segundo que pienso día y noche, mi inspiración, cada gran minuto, mi amor, eres tú la gran ilusión, por eso te amo corazón, Eres todo para mi amor, cada gran segundo corazón, por eso te amo, mi amor, eres todo lo que quiero hoy, por eso te quiero, Pero más que nunca, eres tú lo que yo quiero, por eso te amo, día y noche, eres tú la gran linda, de mi existir, cada gran linda, de mi existir, cadayan nena, que aún no la serás, en mi existir, cada quien te manda a mirar miader, cada quien te amo, En mi canal, que para usted su casa es un saludo para Ana, mi amigo Antonio Vázquez, hasta allá, un saludo a su Paraná, Rosa Alba, es Cotola, que amo. Amor, por eso di que hay mucha amor, eres tú mi inspiración corazón, por eso te amo mi amor, porque te quiero corazón. Hola, hola, y esperamos que les haya gustado, amigos, racita bonita de Guanajuato, de toda la raza, y amigos míos de Gallos FC, saludos para el profesor Ernesto, Aneto Ávila, Doña Moni, nos vemos el martes, primero Dios en la deportiva, y si me da la licencia Dios de ir el lunes a Salvatierra, también vamos para allá, a ir a entrenar con los Gallos FC, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Bagaña.